¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Anime Defenders en el canal. Este es el Strayo Show que es sobre esta nueva unidad mítica de doble evolución. Este es el Skull Paladin, en este caso Skull Vindicator. Bueno, la verdad es que ya evolucionó, parece un personaje de Mad Max. No sé, se ve súper loco así sin camisa y con la máscara. La verdad, bastante apocalíptico el asunto. Tenemos un nuevo objeto, banda, que se llama Skull Armor Body. Este objeto, para poder craftearlo, necesitas bastantes cosas. No solamente las unidades de los portales, que ya había mencionado anteriormente en otro video, sino que también necesitas tres Skull Warriors sin evolución. De los que vas a sacar por acá del Banner, recuerden que tienen que ser normales. Si de casualidad te sale Shiny o te sale con pasiva, no sirve, no funciona para esta Evo. Así que hay que sacarlo sin pasiva y sin el Chaya, bandita. Tenemos por acá dos. Yo supongo que el que vamos a evolucionar es el que es nivel 80, ya que esta cuenta es de mi carnalito Chris. Así que, pues vamos a darle la Evo a ese. Además de que este es el Shiny, ¿no? Sí, porque este es el normal. Vamos a evolucionar el Chaya, bandita, de una vez para ver su cosmético. Ahí está todo lo necesario, nenes. De una vez le damos la Evo y fuga. El Skull Vindicator Brawler 2 es la pasiva que tenemos por el momento. Recuerden que cuando tú haces una evolución en anime Defenders, las estadísticas sí cambian, las estadísticas mejoran. Entonces esperemos que esta A menos haya mejorado. Por lo menos haya quedado en una A o algo. Y bueno, al menos tenemos una A más. Tenemos una A más, lo cual está excelente, bandita. Ahora ya tenemos por acá la unidad. Vamos a equiparnos el cosmético. Y nos vamos a equipar, en este caso, la tropa que al parecer la tenemos como bugueada. Ahí está, ahora sí ya está la unidad. Este sería el cosmético, nenes. Pues básicamente nos pone todo el outfit del Skull Vindicator. Y la verdad es que el Blessing está chido, ¿eh? No está nada mal. Se ve muy bien como traes como su zanpacto atrás. Se supone que este es Ichigo. Pero claro, como que la versión de anime Defenders, ya sabes, la versión sin copyright. Y en cuanto al Blessing solamente sin el cuerpo del Ichigo, sin el cuerpo del Skull, pues así lo veríamos, ¿no? Vámonos a un infinito, nenes, para probarlo. Para ver también cómo quedó. Porque no sé si hayan cambiado los placements. Lo que me he estado dado cuenta es que cuando tú evolucionas una de estas nuevas unidades, cambia el placement. Por ejemplo, Gar se vuelve de dos placements en lugar de tres. Natsu, al parecer, se vuelve de tres placements en lugar de cuatro. Vamos a ver cómo quedó Ichigo, porque creo que originalmente podías colocar cuatro en el mapa, no me acuerdo. Vamos a ver cómo quedó, ¿no? Y bueno, bandera, por acá, en un infinito, vemos que sí se pueden colocar cuatro Ichigos en el mapa. Yo, sinceramente, no me gusta cómo se ve este montón de unidades aquí. Así que lo voy a quitar, porque me estorbo un poco para ver bien. Tenemos que la unidad, bueno, pueden colocar cuatro, lo cual está muy bien. Entonces, la pasiva, pues, perfecta para esa tropa sería un Requiem. Sobre todo para no nerfearle el daño, ya que si le sacas un Almighty, sí se le va a bajar el daño, lamentablemente, nenes. Vamos a ver cómo está defendiendo esta unidad. Un daño inicial de 1939, lo cual, pues, no es malo. A nivel 80, además de que puedes colocar cuatro. Y claro, empieza defendiendo full AOE, bandita. La unidad ataca full AOE desde que la colocas en el mapa. Eso incluso desde su primera Evo ya estaba, lo cual es muy bueno. Vamos a irlo mejorando poco a poquito. Primera mejora lo deja con daño de 4134. 23.1 de rango atacando cada 3.6 segundos. En la siguiente, un nuevo ataque. Y ya se hizo de AOE circular. Vemos que cambió su efecto. Yo creo que voy a borrar los demás, ya que ya no ocupamos tanto que nos ayuden a defender. Más que nada, quería ver los placements. Tenemos ya aquí un daño de 12.910, 25.3 de rango atacando cada 7.2 segundos. Y en la siguiente mejora 19.355 de daño. 25.3 de rango atacando cada 6.3 segundos. En la siguiente, un nuevo ataque. Aquí ya se hizo lineal. Esto lo ha diferenciado al Ichigo desde que salió el juego. La mejor tropa lineal que existía al inicio de Anime Defender. Bueno, ahora vemos que está atacando con su espadita. Tenemos un daño de 22.567, 26.4 de rango atacando cada 5.4 segundos. Y en la siguiente mejora 24.242 de daño. Atacando cada 5 segundos con 26.4 de rango. La siguiente nos va a dar un nuevo ataque que se llama Hell Slice. Mejorado, tenemos un daño de 27.347, 44 de rango. Muy buen rango, de hecho. Atacando cada 5.4 segundos. Y en la siguiente mejora 29.913 de daño. 46.2 de rango atacando cada 5 segundos. La siguiente mejora nos va a dar un nuevo ataque. Volvemos a la AOE circular. Ahora tenemos un daño de 41.923, 47.3 de rango atacando cada 6.8 segundos. Veamos el ataque. Pues los ataques se parecen muchos a lo de su primera versión. Supongo que apenas estamos llegando a las mejoras de la segunda EVO. Aquí tenemos ya un daño de 45.145, 48.4 de rango atacando cada 6.8 segundos. Y en esta mejora tenemos un daño de 70.416. Me sorprende mucho que sea una unidad de 4 placemen y tenga 70.000 de daño, nene. 52.8 de rango, una de las unidades con más rango dentro del juego sin pasiva de rango y atacando cada 9 segundos. La siguiente mejora la dejo con daño de 78.855 de rango atacando cada 8.1 segundos. Y la siguiente nos va a dar un Special Attack maxeado. Dejamos al Ichigo Skull Vindicator con un daño total de 116.929 de daño. 77 de rango. Oh, men. ¿Qué pido con eso? Atacando cada 11.7 segundos. Lamentablemente bastante lento. El ataque está chidillo. Más o menos como un rayo de luz. No sé si lo lanza de su boca o es con su espada. Creo que sí es un zanpactolo que hace el golpe, ¿no? No sé si sea parte de su bankai o lo que tenga que ver este personaje, suponiendo nosotros que es Ichigo. Ya saben que más que nada es la imaginación de los jugadores. Ya que los personajes están muy cambiados en cuanto al aspecto. Pero, ¿qué pasa con ese daño de 116.000? Claro, aquí tenemos la pasiva de Brawler 2. O sea, le estamos aumentando. Creo que es un 10% en su daño, si no me equivoco. Vamos a multiplicar eso por 4, bandita, que serían los placements que podemos poner del Ichigo. Y al final, con Ichigo sin pasiva de Requiem, que es la mejor pasiva para este personaje. Estaríamos haciendo casi medio millón de daño. 4, 67,716. Un rango de 77. Sí, cada 11 segundos. A pesar de que tenemos a más en Spa. O sea, por un 0.1 tendríamos el ataque cada 11.6 segundos. Pero cada 11.7 no está nada mal. Y casi medio millón de daño, banda. 467.000 entre los 4 Ichigos. Men, está muy buena la unidad. Me sorprendió bastante y pensé que iba a hacer muchísimo menos daño. Además de que el AOE lineal está bien. Ya tenemos más unidades AOE lineal en el meta. Incluida la Lunar Empress. La unidad secreta del portal lunar. Y yo creo que este personaje va más o menos por ahí. Ya si tú le pones un Requiem, estamos hablando de un 35% extra en su daño. Una reducción en su Spa. Y un incremento en su rango, bandita. O sea, que esta unidad fácilmente podrías defender más o menos como por aquí. Y abarcar básicamente todo el mapa. De hecho, yo creo que lo voy a colocar por aquí. Y si se dieron cuenta, las mejoras están muy baratas. Creo que había una mejora por ahí de 12.500 o algo así. 15.500. 15.500 es la más cara. Y sí, banda. Precisamente más o menos le atiné. Hasta ahí llega su rango exactamente aquí donde lo coloqué. Queda perfecto para defender todo este mapa. O sea, estás básicamente en la base y estás defendiendo todo el mapa sin ningún problema. Si quieres hacer un infinito en este mapa, banda. Pues aquí es como el lugar perfecto para colocar tus Ichigo. Y desde aquí podrías defender sin falla con todo este daño tan brutal. Dejo en los comentarios qué les pareció esta unidad, bandita. Yo la verdad pensé que las segundas evoluciones no iban a ser tan buenas. Que a lo mejor no iban a valer la pena el farmeo. Pero por el precio que tiene, por el daño que hace. Yo creo que es una de las mejores unidades terrestres actualmente dentro de Anime Defenders. Quiero mandarle un saludazo a mi carnalito Chris. Que se rifó haciendo esta evolución para poder extraer el videíto. Y muchísimas gracias por ver el video. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Toma una agüita. Adiós.